Buenas, mi nombre es Joel Tapia, soy alumno del grado de eficiencia energética y energía solar térmica de Salesiano-Escarabanchet. Bien, ahora lo que vamos a ver es una traducción de un vídeo donde nos explica la fotovoltaica en dos minutos. ¿Qué son los microinversores? Bien, esta es Tina, de la que vamos a hablar. Tina vive en un apartamento y trabaja desde su casa como diseñadora gráfica independiente. Le gustaría ahorrar dinero en su factura de energía mientras contribuye un futuro más limpio con un pequeño sistema fotovoltaico doméstico. ¿Pero realmente vale la pena y no es demasiado complicado? En realidad es bastante fácil. Los microinversores son pequeños dispositivos que transforman la corriente continua de los módulos solares en corriente alterna compatible con la red. Al igual que otros inversores solares, hacen que la diferencia entre los microinversores y los inversores string de sus hermanos mayores sea que transforman la potencia de varios módulos conectados a la red en microinversores de contraste. Los inversores transforman la potencia de cada módulo y de cada potencia directamente de la fuente. Eso significa que usted puede configurar y monitorizar cada módulo individualmente. Además es fácil de expandir gracias a nuestro sistema donde simplemente se encajan los microinversores. Sirve para todo tipo de aplicaciones. Ya sea que desea expandir un sistema existente o empezar a usar fotovoltaica sin una gran inversión de capital. Al igual que el sistema de tina en su balcón. No solo el costo del sistema se mantiene al mínimo. Sino que la energía generada por el sistema se puede utilizar como por ejemplo para cargar la computadora y expandir nuestro sistema en el futuro. Es igual de fácil que si se lo hiciera desde el principio de su uso. Muchas gracias por ver el vídeo y espero que os haya gustado. No olvidéis suscribiros y darle me gusta.